Hola amigos, ¿cómo están? Como siempre es un gusto saludarles. Aquí en la ciudad de Taxco, Guerrero, existe una tradición gastronómica que se conoce como los taquitos de chuleta. Estos taquitos de chuleta vienen del año de 1960 y tantos, el año que yo todavía no nacía. Y están elaborados con chuleta de cerdo empanizada, con un aceite virgen transparente, pero también lleva el truco, una salsita verde de chicharrón. Esa tradición ya de décadas en la ciudad de Taxco, hoy hace que turistas que vienen de otros estados y también extranjeros de otros países y la gente local de aquí, no pueda estar sin deleitar sus ricos tacos de chuleta. Si usted viene a Taxco, le recomiendo que pruebe los tacos de chuleta porque son característicos de aquí. Y así se elaboran. Ahí vemos la chuleta, traen las cocineras con las salsas de chicharrón, todos los chiles bien condimentados, preparados, para deleitar hasta el más exigente paladar. Si viene a Taxco, guerrero, no deje de probar nunca los tacos de chuleta. Un saludo de su amigo el Doc. ¡Vámonos!